Tú hablas francés muy bien, está bien, como eso es perfecto. Con el español, el alemán y el inglés, es muy fácil para tú de aprender el francés. He aprendido un idioma nuevo, he aprendido francés en tan solo 7 días. Bienvenidos, mi nombre es Martín y este es mi jardín. Este video es sponsorizado por Lingoda, una escuela online de idiomas y en esta ocasión nos trae un reto, nos trae un desafío y nos trae un regalo. Si quieres saber sobre esta escuela y si quieres enterarte de la posibilidad de estudiar completamente gratis en esta escuela, anda a este minuto para que puedas recibir toda esa información. Me ha aventurado hacer un experimento que es aprender un nuevo idioma en tan solo 7 días. El francés, pues me parecía que es una lengua, un idioma, lo suficientemente difícil para que sea un reto, para que sea un desafío, pero lo suficientemente fácil como para poder también lograrlo en una semana. Escenario positivo. Puedo hablar cuatro idiomas en distintos niveles, inglés, alemán, portugués y español. Creo que el francés tiene mucho de español, algo de inglés, algo de alemán, así que eso va a ser una buena base. Otro factor positivo es que yo tengo mi propio método, sé lo que a mí me funciona y eso es lo que yo voy a utilizar. El escenario negativo básicamente está el tema del tiempo. Cuento con tres horas por la noche y durante el día salgo dos veces a caminar con mi bebé mientras duerme en su coche. Cada una de esas veces es de una hora. Es decir, tengo tres horas por la noche más dos horas durante el día para poder aprender. Sin embargo, las dos horas de paseo son paseando. No puedo tomar una laptop, no puedo tomar cuaderno, no puedo escribir, no puedo leer un libro. Eso lo podría hacer en todo caso en la noche. Evidentemente no pretendo hablar después de siete días de manera fluidísima. No pretendo no cometer errores, no pretendo entenderlo todo. Lograr después de siete días poder comunicarme, poder explicar algunas cosas y poder entender, establecer todas las bases necesarias del idioma en tan solo una semana. Lo que he hecho es lo siguiente. La teoría de la adquisición del profesor Stephen Kruschen, que dice que un idioma no se debe aprender, se debe adquirir. Y la adquisición debe estar basada en la comunicación. En una comunicación donde hay input, es decir, se recibe contenido y hay output, es decir, se emite contenido. Esta teoría, de la cual ya he hablado en otro video, plantea que la gramática no debe ser la fuente para aprender un idioma, sino debe ser tan solo una especie de corrector. Según esta teoría, yo para poder hablar tengo que leer y escuchar muchísimo. No puedo leer porque no tengo mucho tiempo para leer, entonces voy a concentrar todas mis energías en escuchar. Esto se va. Se supone que para poder aprender a hablar un idioma, uno tiene que hablar y uno tiene que aprender a escribir para poder comunicar. Yo voy a concentrarme en hablar. Escribir lo voy a dejar de lado. Y la gramática no le voy a prestar mucha importancia y así es que lo voy a lograr. ¿Qué hacer para que esto se convierta en output? Lo primero, voy a escuchar podcasts comprensibles y voy a ir aumentando de nivel. No solamente cuento con cinco horas al día, sino que cuento con muchas horas de aprendizaje pasivo. Todos aquellos momentos donde yo me baño, donde yo me cambio, donde yo cargo a mi hija, me voy a poner mis audífonos y voy a estar escuchando todo el tiempo, todos los segundos que pueda, podcasts que sean comprensibles. Es decir, si no sé nada de francés, que me enseñen de lo más básico a saber las primeras palabras. Si llego a avanzar, voy a buscar uno que sea un poco más difícil. Y siempre voy a estar buscando podcasts que sean comprensibles, pero al mismo tiempo exigentes. Donde yo pueda entender el 70% y el otro 30% sea contenido que no entiendo. Porque la teoría de la adquisición explica eso. Que para poder aprender una lengua, yo tengo que recibir mucho input comprensible para que por contexto yo aprenda el vocabulario y las nuevas palabras. Número 2 Voy a aprender 100 palabras diarias. Es decir, al final de la semana voy a tener 700 palabras nuevas en mi cabeza. Lo voy a aprender con la aplicación Anki. En lo que te ayuda esta aplicación es en poder aprender de memoria un vocabulario, pero no todos los días, sino de manera espaciada. De tal manera que mi tiempo sea utilizado de manera muy eficiente. Yo voy a aprender vocabulario que no sé. Pero apenas me aprenda algo, esas palabras van tomando espacio. Si no entiendes lo que estoy diciendo, lo explico mejor en un video que estoy dejando en la descripción. Un tutorial sobre la aplicación Anki. El vocabulario lo voy a sacar de podcast, películas y de conversaciones. No lo voy a sacar de textos académicos. No lo voy a sacar de libros que me aburren. Voy a sacarlo de cosas que me interesan. Porque esa es la manera de aprender con cosas que a ti te interesan. Número 3. Este vocabulario lo voy a aprender todo en voz alta. De esa manera voy a memorizar no solamente la palabra, sino el movimiento muscular. La única manera de lograr aprender un idioma rápido es concentrarse primero en la pronunciación, en cómo se reproducen esos sonidos. Si se aprende la reproducción del sonido, voy a poder reconocerlos antes y voy a poder reproducirlos más rápido también. Además, voy a utilizar mis técnicas de némotecnia, es decir, voy a aprender palabras que se parezcan al español y voy a intentar solamente usar esas. Y las que necesito usar y que no se parecen al español, voy a intentar aplicar a todas las técnicas de némotecnia para poder intentar recordarlas rápido. Y por último voy a concentrarme muchísimo, muchísimo en hablar. Les conté que tengo cinco horas de tiempo. Las voy a distribuir de esta manera. Dos horas de clase al día que las voy a reservar en Lingoda, que es la escuela con la que voy a practicar mi hablar. Esta escuela me gusta porque no es una escuela tradicional, es una escuela online. Es decir, voy a ahorrar tiempo, no tengo que ir a ningún sitio, lo puedo hacer desde acá de mi casa. Además, cuentan con profesores nativos y es una escuela que está enfocada totalmente en hablar. Lingoda está por empezar nuevamente su campaña Lingoda Sprint. Es una campaña, es un reto, es un desafío. Consiste en que uno adquiera las clases, uno compre las clases de idioma por tres meses. Es un desafío que dura tres meses. Y si tú logras ir a clases absolutamente todos los días, 30 días al mes durante tres meses, si vas a clases todos los días y no llegas tarde, al final te devuelven todo tu dinero. Se comprometen a devolverte todo el dinero y así es posible que te pueda salir gratis. Si no estás en condiciones de asistir todos los días, también tienen algo para aquellos que quieren ir a la mitad de clases. Y de esa manera vas a 15 clases al mes, vas a la mitad de las clases por tres meses. Ya no te devuelven todo el dinero, pero te devuelven la mitad y con eso te puedes ahorrar la mitad del curso. Tú decides con qué profesores quieres tener tus clases, tú decides cuándo tener tus clases, qué día tener tus clases, por qué temas empezar y por qué temas terminar. Eso me parece excelente porque no todos aprendemos igual. Les voy a dejar el link abajo para que puedan ingresar si es que quieren saber más. Cuando hay este desafío de Lingoda Sprint, se llena y se repleta y se aglomera la gente porque a la gente parece que le gustan los retos. Entonces lo que ellos hacen es dan la opción de separar tu plaza, de antes de comenzar clases ya separar tu lugar y no esperar hasta el último día. De esa manera tienes un lugar seguro, no pagando todo el curso, sino pagando solamente una primera parte, que son 49 euros. Sin embargo, pues yo te voy a dar mi código, es el código que ellos me entregan y yo se los estoy dando a ustedes, para que esa inscripción te cueste 10 euros menos. Es que tú parles japonés, japonés, japonés. La versión. Parles-tu japonés, l'amor d'une mère? Sí, ¿d'acord? L'amor d'une mère? Entonces voy a reservar dos horas al día. Una hora de vocabulario que va a ser uno de los paseos con mi hija, donde yo voy a repetir las palabras con mi app de Anki en voz alta y escuchando la pronunciación correcta y tratando de imitar la pronunciación correcta. Y en el segundo paseo lo que voy a hacer es hablar solo. Voy a hablar solo. De mis momentos de hablar solo y de mis clases con Lingoda, voy a obtener el vocabulario que necesito. También lo voy a obtener, como ya dije, de los podcasts y de las películas. Entonces es como una retroalimentación. Si se dan cuenta, este output se convierte en un input también. Porque eso es lo que voy a hacer. Y esto, este flujo, que al final es como un círculo, ese flujo es lo que me va a permitir aprender rápido. Porque yo a la hora de hablar, ya sea en mis momentos cuando hablo solo, pareceré loco, pero eso es lo que voy a hacer, voy a hablar solo. Y en los momentos que yo hable con los profesores de Lingoda, cuando yo hable, las cosas que yo no puedo decir, o las cosas que yo no entiendo, o las palabras que me falten, esas son las palabras que yo voy a anotar y las voy a pasar al input. Es decir, el vocabulario que yo voy a aprender no es vocabulario de libros, de textos raros, es vocabulario de la vida real. A vocabulario que yo necesito en mi cabeza para poder hablar. Esa es la clave, aprender las palabras que tú necesitas y no que alguien te las dé. Las palabras no las aprendí solas, siempre las aprendí en contexto. De esa manera, aprendí más rápido cómo se utilizan las palabras. No aprendí la palabra trabajo, aprendí me gusta mi trabajo. No aprendí la palabra hija, aprendí mi hija se llama Filipa. Y así, aprendí frases para poder no solamente aprender al mismo tiempo el significado de las palabras, sino su uso. Y estos han sido los resultados. Mi papá a un magasón, su uso sería un magasón. con videos o yo trabajo con videos yo trabajo con videos creo que puedo hablar francés un poco mejor he aprendido mucho vocabulario he encontrado un podcast super interesante en francés eh bien maintenant je peux parler un peu français je peux communiquer très basique je pense que le vocabulario francés est très facile le vocabulario francés est très similaire à l'espagnol il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de mots qui sont aussi similaires à l'espagnol la ramaire est aussi très facile mais la phonétique française est très difficile c'est difficile pour moi je pense que ma technique pour apprendre la langue est très efficace pourquoi ? parce que je peux apprendre la langue très rapide je crois que tout le monde peut aussi apprendre une langue très rapide la ramaire n'est pas super important c'est super important la phonétique et le contenu je suis très content parce que je peux parler un peu français oui c'est ma français voilà si te guste ce vidéo si crees que valio la pena si crees que fue motivador si crees que valio la pena este experimento este ejercicio déjame un like y los que saben un poco de francés comenten por favor en este vídeo si pues para los pocos días que lo aprendí para 7 días está bien mi pronunciación es correcta está pésima o está más o menos los que tengan tips denme tips de cómo más aprender el idioma estoy muy contento je suis très content avec mon résultat estoy muy contento con mis resultados y suscríbanse a este canal que estamos hablando mucho sobre aprendizaje de idiomas desde mi propia experiencia desde lo que voy investigando y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao